Te damos la bienvenida a nuestro canal, noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en Youtube, para vos. Según los informes de los medios internacionales, es una especie majestuosa y esquiva, incluso para locales y profesionales experimentados. Cuando lo encontré, todavía estaba en blanco. Nunca había visto algo tan hermoso. Su apariencia me sorprendió por completo. Me tomó unos 10 minutos recuperar mis sentimientos. Luego comencé a tomar fotos. Dijo Pangis, un estudiante de ingeniería. Además, dijo que era una persona afortunada no solo porque podía fotografiar a este leopardo inusual, sino también porque el animal caminaba frente a él. Él dijo, en general, la gente lo ha visto por 2 o 3 minutos, pero tuve suerte. Pude verlo por 40 minutos. Según los informes, el fotógrafo aficionado estaba en la etapa final de un parque de safari de dos días reservado por él y sus padres en la reserva en India, cuando ocurrió un avistamiento extraordinario. Las imágenes que obtuvo mostraban el misterioso leopardo, con pelaje brillante y manchas negras oscuras, que podía capturar mientras se movía entre la hierba en su hábitat natural. El turista dijo, lo vi bebiendo del estanque, marcando su territorio y rastreando a los monos. Fue una experiencia maravillosa. Añadió, fue en junio, en pleno verano. La temperatura alcanzó un extremo entre 40 grados Celsius y 45 grados, el gran gato salió a buscar agua. Incluso los animales de unos 4 años pasaba junto a nuestro jeep. Esto es un poco surrealista. Según el informe Daily Mirror, los fotógrafos profesionales a menudo gastan meses y miles de dólares para fotografiar panteras negras. En este sentido, Panges dijo, sé que hay tales animales en la reserva, pero tuve la suerte de poder atrapar un animal en mi primer parque de safari. Mira mis videos va a haber algo, escondido y lo podrás completar cuando hayas visto los 5 videos a partir de este, encuéntralo. Y si lo encontras a todos déjalo en la casilla de comentarios. No en este video, ese video estará todo cuando completes los 5 videos y como vas, si lo encontraste, en este video déjame una carita feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.